¿Recuerdas que cuando no habían sofisticados celulares, lo máximo de la comunicación tecnológica eran los simpáticos walkie-talkies? Pues bien, con esta app podrás revivir esa experiencia y complementarla con herramientas modernas como mensajes de ubicación, audio, texto y fotos. Solo debes localizar a tus amigos e inmediatamente podrás empezar a enviar tus mensajes presionando en la parte inferior de tu pantalla. Así que ellos podrán escuchar tu mensaje mientras hablas, tal y como si fuera un antiguo walkie-talkie. ¿Te quedaste con más ganas de Spider-Man? Pues ahora lo podrás tener en tu Android, gracias al wallpaper Amazing Spider-Man 3D Live. Un impresionante fondo de pantalla interactivo, donde podrás ver al arácnido héroe con el fondo de la ciudad de Nueva York. Además, el cielo cambiará conforme avance el día, ya sea mañana, tarde o noche. Pero eso no es todo, ya que si accedes a la versión pagada, podrás tener notificaciones al estilo Spider-Man de tus correos o mensajes de texto, o agregar sonidos de la película con tan solo tocar la máscara. ¿Cansado de tus ringtones de siempre? Olvídate de eso con MP3 Ringtone Creator. Esta aplicación te permitirá generar tus alertas de llamada a partir de las canciones que se encuentran en tu celular. Solo debes acceder a la aplicación, seleccionar tu tema favorito y darle un punto de entrada en la estrofa que desees. Al finalizar, solo guárdalo en tus archivos de timbres y disfruta de tu nueva alerta. ¿Recuerdas aquella consola portátil con la que tanto te gustaba jugar? Pues ahora podrás disfrutar de todas sus bondades directamente en tu Windows Phone, gracias a Purple Cherry, un emulador de Game Boy que cuenta con una magnífica interfaz que replica a la perfección este juego de antaño. Solo debes importar los juegos desde el acceso directo a tu cuenta de SkyDrive y podrás empezar a revivir tu juventud con entretenidos videojuegos como Zelda o el clásico Tetris. ¡Gracias!